Muy feliz de estar nuevamente aquí en Villa María. Como ustedes saben, son muchos los programas que nos vinculan con todos los municipios del país, también con este que valoramos muchísimo el trabajo cultural que se hace. Y hoy, de la mano de la música, las orquestas infantos juveniles son una verdadera maravilla para nuestra cultura. El significado de un niño cuando toma un instrumento, cuando empieza a dominarlo, el vínculo con su maestro, con su maestra, y esa magia que se produce cuando se encuentran ejecutando en conjunto en una orquesta. Hace muy pocos días hicimos junto a León Gieco, ahí en Tecnópolis, un concierto que se emitió por televisión pública a más de 2.500 chicos de esas orquestas. Y ahí nos damos cuenta del significado de la cultura, del significado de la música y de la función social que tiene también. Así que vamos a seguir apoyando con toda nuestra fuerza estos proyectos y como lo venimos haciendo acá con el Intendente.